Hola amigos, bienvenidos a mi vlog, estoy muy contenta, ya les había dicho que los tenía un poquito abandonaditos pero ya regresé como todos los viernes, vlog, GR, así que suscríbanse y compartan mucho este video pero yo tengo un video padrísimo que es un challenge, se llama, estos no son mis brazos challenge está padrísimo, les va a gustar, pero tengo alguien que me va a acompañar para poder hacer esto porque no lo puedo hacer solita ¿de qué te está riendo? no lo puedo hacer solita, ¡cantan ustedes! ¡aquí está! ¡George Leibold! ¿Cómo están? ¿Y por qué vas así? Pues porque, es que me está riendo porque dice challenge challenge, 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 challenge esos no son mis brazos, challenge, 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 challenge esos no son mis brazos, challenge, 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 challenge no, eso es malo, no, es que es bien chiflada, no le pegues, oigan, bueno, eso se trata de que yo me voy a poner un suéter que está de este lado este suéter y vamos a tratar de que George Leibold, bueno, vamos a ver cuál queda mejor porque la verdad se me olvidó un suéter de vato y pues vamos a ver si queda con esta o queda con este suéter donde él va a estar atrás de mí y va a simular como si fueran mis brazos y todo eso ok, el primer reto como hace hambrita, vamos a cocinar un huevito, vamos a cocinar algo que él me va a ayudar pero primero tenemos que ponernos esto este es un suéter de mujer y está medio difícil pon tus brazos quítame la gorra ahí está, y luego ya métete jajajaja meten los brazos meten los brazos todos todos vélate como si llaman perra jajajaja Lía, Lía, deja el niño Lía jajajaja no voy a entrar ahhh no me vuelves jajajaja ok, me voy a hacer para abajo, ok? una, dos, tres jajajaja El segundo intento, mete los brazos, el segundo intento, que se brinca, esperate, ahí está, ahí está, ¿verdad? Tiempo. Sé, sé, sé que sé, que sé. Tiene que concordar con lo que yo diga y mis movimientos, George. Me escuchan, me oyen, me sienten, yo estoy feliz, feliz, feliz. ¿De qué los tengo? ¿De qué los tengo? ¿De qué los tengo? ¿De qué los tengo? Ok, ahí vamos. Actividad número uno que es el reto, ¿ok? Vamos a cocinar un poquito y nos vamos de este lado, a la cocina. Bueno, amigos, es que no sé lo difícil que es esto. Voy a empezar con mi receta de cocina. Vamos a hacer unos huevitos a la mexicana que estarán súper, 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 súper deliciosos, ¿ok? Vamos a empezar con partir, voy a hacer el sartén un poquito para allá, más para allá, ¿ok? Voy a agarrar lo que viene siendo el champiñón, un poquito más a la izquierda, ahí mismo. Voy a agarrar también un cuchillo que aquí tengo, que lo están viendo, que lo están viendo. Y voy a empezar a partir el champiñón. Por eso tenemos esta tablita que está aquí, aquí abajo, aquí. Miren, le voy a pegar aquí, aquí está. Y vamos a tener un poquito de cuidado con ese cuchillo porque no lo podemos enterrar en la cara. Vamos a comenzar partiendo el champiñón. Partimos el champiñón, uno, dos y tres y cuatro. Ahí va. Vamos a agarrar el sartén, dejamos el cuchillo ahí de este lado. Agarramos el sartén y lo ponemos aquí, ¿ok? Después, como mi cocina es un poco viejita, vamos a agarrar el encendedor, que está ahí. Y después, vamos a girar la perilla, que está de este lado. Y prendemos. Amasa más abajito. Prendemos. ¡Listo! ¡Ven, chicos! ¡Bravo! Después, vamos a agarrar lo que viene siendo el aceite de este lado. Ahí está, perfecto. Y vamos a ponerle un poquito. Es un aceite dietético. Vamos a menear hacia arriba, hacia abajo, para que contenga. Y vamos a rociar un poco. Ahí va. Un poquito más. Un poco más en todo el sartén. Después ponemos aquí todo. Estamos listos. Y vamos a echar lo que viene siendo primero los champiñones. Voy a moltear el sartén, el mango, para el otro lado, para no quemarnos. Ahí está. Perfecto. Agarramos los champiñones con las... Ese es el cuchillo. Con las dos manos. Y lo vaciamos. Lo vaciamos con mucho cuidado, amiguitos. Ok. Agarramos más. Y lo vaciamos. Agarramos el último que falta. Y... Chispitas de amor. Después, vamos a agarrar la palita, que está de este lado. Y empezamos a menear. Uy, uy, sí que sí. Dale, 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 dale. Hacemos los champiñones un poco por allá. Y vamos a agarrar el jamón. Hay que poner el jamón para que sea más dietético. Está de mi lado derecho. ¿Sabes? No vamos a usar... No vamos a usar cuchillos. Con nuestras manos lo vamos a... A echar ahí. Vamos a hacerlo un poquito los pedacitos más chiquitos, porque está demasiado grande. Voy a meter la mano con cuidado al sartén. Y lo voy a trozar con mi mano, para que quede delicioso. Mmm. Déjame probarlo a ver a qué sabe. Está como que echado a perder. Ay, qué bonito. Después, vamos a menear con la palita negra que tengo a mi lado derecho. Y meneamos. No tan allá, porque se nos va a caer por un lado. Está todo riquísimo. Esperamos tantito. Uy, me dio como se vea la frente. Es que estoy como que... Traigo como que piojito. Y luego, déjame arreglo el cabello, porque no quiero que se me haga feo para un lado y luego el otro. Ay, esta nariz... Bueno, seguimos meneando. Y después, vamos a agarrar el primer huevito que está de este lado. Vamos a partirlo tan, tan despacito. Ok. Hacemos eso. Muy bien. Sigue el segundo. Ahí va. Uno. No, al uno. Y lo partimos. Perfecto. Después, el tercer huevo. Ay, qué... Vamos a partir a la cuenta de tres, muchachos y muchachas. Así dice. Una, dos... Ay, no, 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 no. Espérense, espérense, espérense. Qué emoción. Me gusta partir los huevos. Ahí va. Una, dos, tres. Partimos el huevo. Uno, dos, tres. Ok. Dejamos que el cascarón de este lado. Agarramos nuestra palita color negra. Y poco a poco y despacio vamos meneando el huevito. Y vamos a dejar un ratito a que se haga el huevito, ok. Por lo pronto, vamos a poner una tapa que tengo de este lado. La tapa está bien. Y la vamos a poner ahí. Un poquito. Ahí. Ahí está. Y listo. Vamos a esperar, este, más o menos como unos tres minutitos, cuatro minutitos, para que se haga el huevo junto con los champiñones y todo. Y ahorita, obviamente, van a ver cómo me lo voy a comer también. ¡Uh! Vamos a quitar la tapita. Vamos a ponerla de este lado. Y vamos a agarrar nuestra palita y vamos a ir meneando para que se vayan haciendo los huevitos. El huevo. Relajado, relajado, relajado. El huevo. Relajado, relajado, relajado. Ahí va. Yo creo que... Me quemé. Me quemé. Pero no me duele. Ya se está haciendo, se siente. ¿Saben qué? Se me hace que voy a quitar este champiñón que está aquí de este lado. Más para atrás lo quiero quitar. Es que como que tengo un poco más para atrás. Ese, ¿no? Ese, ese, ese lo voy a quitar porque no se ha cocido bien. Lo voy a poner de este lado. Muy bien. Y voy a seguir meneando mi huevo. Soy experta en hacer estas cosas de la cocina. Como dice mi mamá, ya me puedo cazar. ¡Uh! Ahí va. Ya se está haciendo el huevito. Ya está agarrando colorcito. Le sigo meneando. Y meneo, y meneo, y meneo. ¿A ustedes cómo les gustan sus huevos? ¿Cocidos o tres cuartos? Déjamelo agarro de este lado. Ándale. Y así lo empiezo a menear todo. Pero lo voy a dejar en la lumbre para que se encosa. Y seguimos. Seguimos. Vamos a seguir meneando. A nosotros nos gusta menear el huevo. ¿Ok? En las orillas vamos a hacerlo para que no se quede pegado. Porque va a saber. ¡Uh! ¡Horrible! ¡Guacalayu! Ahí va. Y ahí va quedando. ¡Qué emoción! La receta del huevo con champiñón y jamón. Súper deliciosa. Que esa te la puedes hacer todas las mañanas. Puede ser con huevo. O claras de huevo que sea un poco más dietética. Para esta figura, obviamente, tiene que ser más dietética. Ahí va. Seguimos meneando las orillas. Vamos a probarlo tantito. Pero nada más así como que de la orillita. Vamos a tratar de hacerlo bien. A ver cómo está quedando. ¡Mmm! ¡Delicioso! Vamos a seguirle meneando porque siento que le falta porque todavía se ve lo amarillo. Meneamos. Yo creo que ya quedó el huevito. ¿Ok? Vamos a agarrar un plato. Lo ponemos aquí. Perfecto. Agarro mi palita. Mi palita que venía aquí. Agarro el sartén. Y meto el huevo en el plato. Ahí vamos haciéndolo perfectamente desde todas las orillas. Porque quedó un poco pegado. ¡Listo! Después... Se me cayó la palita, pero no importa. Agarramos el plato. Vean qué delicioso nos está quedando. ¡Uh! Ahorita lo vamos a probar para ver cómo nos quedó. ¿Ok? ¡Listo! Es momento de probar el huevito que yo hice con mis propias manos que salió riquísimo. Ok. Tengo mi vaso de agua de este lado. Fíjense que le voy a agregar un poquito de tostadita que tengo aquí. Vean esta. Es una tostada dietética. Ok. Voy a hacer un poquito para ahí el plato porque no se me vaya a caer. Agarro el tenedor. Ahí va. Y vamos a probar el delicioso huevo que hice. Lo ponemos en la tostadita. Y vemos... ¡Ah! ¡Mmm! ¡Delicioso! Ay, tengo un pelo en la boca que me está estorbando. ¡Horrible! Todavía no me quito el pelo. Que tengo de este lado de izquierdo. Ahí tengo... ¡Ay, listo! Ya quiero girar mi tostada de huevito. Está súper delicioso. Ahí va. Y dice... ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mmm! 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 ¡Está delicioso! ¡Mmm! Ahora sí tengo que me tomarse de agua porque... Me está atorando. ¡Mmm! ¡Oh! 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 Eso está súper, súper, súper delicioso, pero hay que ponerle un ingrediente especial que es la cachu. Vamos a rociarle para los amantes de la cachu. Ahí va, poquito. Ahí va. Vamos a sacudirla. Espero que caiga en el huevo. Un poquito más. Un poquito más. Vamos a agarrar la tostadita La tostadita que está de este lado Ahí mero Y vamos a ponerle tantito huevito Con el canador que está ahí ¿Ok? Y rociamos, rociamos Ponemos el huevito en la tostada Para disfrutar con un poco más de sabor Así ¡Delicioso! ¡Riquísimo! ¡Epectacular! Déjame agarrar una servilleta Que aquí está de este lado Ahí Para limpiarme porque Está súper delicioso ¿Ok? Yo creo que hay que hacerlo más huevito Más huevito Delicioso ese huevo Me encanta Pero yo creo que con esto Es demasiado Está súper Esperen, ¿vos han visto? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Déjame agarrar un poquito la servilleta Que se me quedó hasta allá Ahí me limpio la cara Porque la tengo toda manchada Más del lado izquierdo Voy a soltar tantito huevito en la servilleta Porque como que Como que sabe medio raro cuando lo Lo haces con agua, ¿verdad? Voy a agarrar un poquito más de servilleta Que está de este lado No, pero A mí me voy a agarrarla toda Porque se puede manchar Y hacemos Ahí ya La cortamos Ponemos Y voy a agarrar un poquito De ¡Delicioso, amigos! ¡Nuestra receta ha quedado deliciosa! ¡Delicioso! Oigan, síganme en mis redes sociales Y también déjenme aquí abajo Unos comentarios Lo que ustedes quieran Que quieran ver en mi blog Porque todo este blog Es para todos ustedes Con todo el amor Con todo el cariño Y saben que los adoro Y recuerden También seguir un canal Súper padrísimo Que es Multimedios Que tiene mucho contenido Para todos ustedes Y recuerden que yo Gaby Ramírez Les mando muchas Pero muchas Frutitas de amor ¡Uuuu! ¡Ja, ja, ja! ¡China, no era china! ¡Ja, ja, ja! ¡Para hacer!